Los que no cuentan con encontrarnos dicen, ¿por qué no se nos han enviado de lo alto ángeles, o por qué no vemos a nuestro Señor? Fueron altivos en sus adentros y se insolentaron sobremanera. El día que vean a los ángeles, no habrá, ese día, buenas nuevas para los pecadores. Dirán, ¡límite enfranqueable! Examinaremos sus obras y haremos de ellas polvo disperso en el aire. Ese día, los moradores del jardín gozarán de la mejor morada y del más bello descansadero. El día que se desgarre el numarrón del cielo y sean enviados abajo los ángeles, ese día, el dominio, el verdadero, será del compasivo y será un día difícil para los infieles. El día que el impío se muerda las manos diciendo, ojalá hubiera seguido un mismo camino que el enviado. ¡Ay de mí! Ojalá no hubieran tomado a fulano como amigo. Me he desviado de la amonestación después de haber venido a mí. El demonio siempre deja colgado al hombre. El enviado dice, Señor, mi pueblo ha cobrado aversión a este Corán. Así hemos asignado a cada profeta un enemigo de entre los pecadores, pero tu Señor basta como guía y auxilio. Los infieles dicen, ¿por qué no se le ha revelado el Corán de una vez? Para así confirmar con él tu corazón. Y lo hemos hecho recitar lenta y claramente. No te proponen ninguna parábola que no te aportemos nosotros el verdadero sentido y la mejor interpretación. Aquellos que sean congregados boca abajo hacia la ajena, serán los que se encuentren en la situación peor y los más extraviados del camino. Dimos a Moisés la escritura y pusimos a su hermano Aarón como ayudante suyo. Y dijimos, hizo al pueblo que ha desmentido nuestros signos y los aniquilamos. Y al pueblo de Noé, cuando desmintió a los enviados, le anegamos e hicimos de él un signo para los hombres y hemos preparado un castigo doloroso para los impíos. A los haditas, a los tamudeos, a los habitantes de Arras y a muchas generaciones intermedias. A todos les dimos ejemplos y a todos les exterminamos. Han pasado por las ruinas de la ciudad sobre la que cayó una lluvia maléfica. Se dirá que no lo han visto, porque no esperan una resurrección. Cuando te ven, no hacen sino tomarte a burla. ¿Es este el que Alá ha mandado como enviado? Si no llega a ser porque nos hemos mantenido fieles a nuestros dioses, nos habría casi desviado de ellos. Pero cuando vean al testigo, sabrán quién se ha extraviado más del camino. ¿Qué te parece quien ha divinizado su pasión? ¿Vas a ser tú su protector? ¿Crees que la mayoría hoy en o entienden? No son sino como rebaños. No, más extraviados aún del camino. ¿No ves cómo dice tu señor que se deslice la sombra? Si quisiera, podría hacerla fija. Además, hemos hecho del sol guía para ella. Luego, le atraemos hacia nosotros con facilidad. Él es quien ha hecho para vosotros de la noche vestidura, del sueño descanso, del día resurrección. Él es quien envía los vientos como anuncios que preceden a su misericordia. Hacemos bajar del cielo agua pura. Para vivificar con ella un país muerto y dar de beber, entre lo que hemos creado, a la multitud de rebaños y seres humanos. La hemos distribuido entre ellos para que se dejen amonestar. Pero la mayoría de los hombres no quieren ser sino infieles. Si hubiéramos querido, habríamos enviado a cada ciudad un monitor. No vezcas pues a los infieles y luchas forzadamente contra ellos por medio de él. Él es quien ha hecho que las dos grandes masas de agua fluyan. Una, dulce, agradable. Otra, salobre, amarga. Ha colocado entre ellas una barrera y límite infranqueable. Él es quien ha creado del agua a un ser humano, haciendo de él el parentesco por consanguinidad o por afinidad. Tu Señor es omnipotente. Pero en lugar de servir a Alá, sirve en lo que no puede aprovecharle ni dañarles. El infiel es un auxiliar contra su Señor. A ti no te hemos enviado sino como anuncio de buenas nuevas y como monitor. Di, no os pido a cambio ningún salario, solo que quien quiera que emprenda su camino hacia el Señor. Y confía en el viviente, que no muere. Celebra sus alabanzas. Él está suficientemente informado de los pecados de sus siervos. Él es quien ha creado en seis días los cielos, la tierra y lo que hay entre ellos. Luego, se ha instalado en el trono, el compasivo. Interroga a quien esté bien informado de él. Cuando se les dice, prosternaos ante el compasivo, dicen, ¿y qué es el compasivo? Vamos a prosternarnos solo porque tú lo ordenes. Y esto acrecienta su repulsa. Bendito sea quien ha puesto constelaciones en el cielo y entre ellas un luminar y una luna luminosa. Él es quien ha dispuesto que se sucedan la noche y el día para quien quiera dejarse amonestar o quiera dar las gracias. Los siervos del compasivo son los que van por la tierra humildemente y que cuando los ignorantes les dirigen la palabra, dicen, Paz. Pasan la noche ante su Señor. ¿Postrados o de pie? Dicen, Señor, aleja de nosotros el castigo de la ajena. Su castigo es perpetuo. Sí, es mala como morada y residencia. Cuando gastan, no lo hacen con prodigalidad ni con tacañería. El término medio es el justo. No invocan a otro Dios junto con Alá. No matan a nadie que Alá haya prohibido, si no es con justo motivo. No fornican. Quien comete tal incurre en castigo. El día de la resurrección se le doblará el castigo y lo sufrirá eternamente humillado. No así quien se arrepienta. Crea y haga buenas obras. A estos Alá les cambiará sus malas obras en buenas. Alá es indulgente, misericordioso. Quien se arrepienta y quien obre bien dará muestras de un arrepentimiento sincero. No prestan falso testimonio y cuando pasan y oyen vaniloquio, prosiguen la marcha dignamente. Cuando se les amonesta con los signos de su Señor, no caen al suelo ante ellos, sordos y ciegos. Dicen, Señor, haznos el regalo de que nuestras esposas y descendencias sean nuestra alegría. Haz que seamos modelo para los temerosos de Alá. Estos serán retribuidos con una cámara alta porque tuvieron paciencia. Se les acogerá allí con palabras de salutación y de paz. Eternos allí, qué bello lugar como morada y como residencia. Di, mi Señor no se cuidaría de vosotros si no le invocarais, pero habéis desmentido y es ineludible. En el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. TSM Estas son las alellas de la escritura sabia. Tú, quizá te consumas de pena porque no creen. Si quisiéramos, haríamos bajar del cielo sobre ellos un signo y doblarían ante él la cerviz. No les llega una nueva amonestación del compasivo que no se aparten de ella. Han desmentido, pero recibirán noticias de aquello de que se burlaban. ¿No han visto cuánta especie generosa de toda clase hemos hecho crecer en la Tierra? Ciertamente, hay en ella un signo, pero la mayoría no creen. En verdad, tu Señor es el poderoso, el misericordioso. Y cuando tu Señor llamó a Moisés, ve al pueblo impío, al pueblo del faraón, ¿no van a temerme? Dijo, Señor, temo que me desmientan. Me angustio, se me traba la lengua. Envía por Aarón. Me acusan de un crimen y temo que me maten. Dijo, no, id los dos con nuestros signos. Estamos con vosotros. Escuchamos. Id al faraón y decid, nos ha enviado el Señor del Universo. Deja marchar con nosotros a los hijos de Israel. Dijo, ¿no te hemos educado cuando eras niño entre nosotros? ¿No has vivido durante años de tu vida entre nosotros? Desgraciado, hiciste lo que hiciste. Dijo, lo hice cuando yo estaba extraviado. Tuve miedo de vosotros y me escapé. Mi Señor me ha regalado juicio y ha hecho de mí uno de los enviados. ¿Es esta una gracia que me echas en cara, tú que has esclavizado a los hijos de Israel? El faraón dijo, ¿y qué es el Señor del Universo? Dijo, es el Señor de los cielos, de la tierra y de lo que entre ellos está, si estuvierais convencidos. Dijo a los circunstantes, ¿habéis oído? Dijo, es vuestro Señor y Señor de vuestros antepasados. Dijo, el enviado que se os ha mandado es ciertamente un poseso. Dijo, el Señor del Oriente y del Occidente, y de lo que entre ellos está, si razonarais. Dijo, si tomas por Dios a otro diferente de mí, he de enviarte a la cárcel. Dijo, ¿y si te trajera algo claro? Dijo, tráelo si es verdad lo que dices. Moisés tiró su vara, y he aquí que ésta se convirtió en una auténtica serpiente. Sacó su mano, y he aquí que apareció blanca a los ojos de los presentes. Dijo a los dignatarios que le rodeaban, sí, este es un mago muy entendido. ¿Qué quiere expulsaros de vuestra tierra con su magia? ¿Qué ordenáis? Dijeron, dales largas a él y a su hermano, y envía a las ciudades agentes que convoquen. Que traigan a los magos más entendidos, a todos. Los magos fueron convocados para una determinada hora del día convenido. Y se dijo a la gente, ¿no queréis asistir? Quizás así sigamos a los magos, si son ellos los que ganan. Cuando llegaron los magos, dijeron al faraón, si ganamos, recibiremos una recompensa, ¿no? Dijo, sí, y seréis entonces ciertamente de mis allegados. Moisés les dijo, tirad lo que vayáis a tirar. Y tiraron sus cuerdas y varas, y dijeron, por el poder del faraón que venceremos. Moisés tiró su vara, y aquí que ésta engulló sus mentiras. Y los magos cayeron prosternados. Dijeron, creemos en el Señor del Universo. El Señor de Moisés y de Aarón. Dijo, le habéis creído antes de que yo os autorizara a ello. Es vuestro maestro que os ha enseñado la magia. Vais a ver, he de haceros amputar las manos y los pies opuestos, y he de haceros crucificar a todos. Dijeron, no importa, nos volvemos a nuestro Señor. Anhelamos que nuestro Señor nos perdone nuestros pecados, ya que hemos sido los primeros en creer. E inspiramos a Moisés. Parte de noche con mis siervos, seréis perseguidos. El faraón envió a las ciudades a agentes que convocaran. Son una banda insignificante. Y ciertamente nos han irritado. Nosotros, en cambio, somos todo un ejército y estamos bien prevenidos. Así fue, y se lo dimos en herencia a los hijos de Israel. A la salida del sol, les persiguieron. Cuando los dos grupos se divisaron, dijeron los compañeros de Moisés, nos ha alcanzado. Dijo, no, mi Señor está conmigo, Él me dirigirá. E inspiramos a Moisés, golpea el mar con tu vara. El mar entonces se partió y cada parte era como una imponente montaña. Hicimos que los otros se acercaran a ella. Y salvamos a Moisés y a todos los que con él estaban. Luego, anegamos a los otros. Ciertamente hay en ello un signo, pero la mayoría no creen. Sí, tu Señor es el poderoso, el misericordioso. Cuéntales la historia de Abraham. Cuando dijo a su padre y a su pueblo, ¿qué servís? Dijeron, servimos a ídolos y continuaremos entregándonos a su culto. Dijo, ¿y os escuchan cuando les invocáis? ¿Pueden aprovecharos o haceros daño? Dijeron, no, pero encontramos que nuestros antepasados hacían lo mismo. Dijo, ¿y habéis visto lo que servíais? ¿Vosotros y vuestros lejanos antepasados? Son mis enemigos, a diferencia del Señor del Universo. Dijo, que me ha creado y me dirige. Me da de comer y de beber. Me cura cuando enfermo. Me hará morir y luego me volverá a la vida. De quien anhelo el perdón de mis faltas el día del juicio. Señor, regálame juicio y reúneme con los justos. Haz que tenga una buena reputación en mi posteridad. Cuéntame entre los herederos del jardín de la delicia. Perdona, mi padre. Estaba extraviado. No me avergüences el día de la resurrección. El día que no aprovechen hacienda ni hijos varones. Excepto a quien vaya a la con corazón sano. El jardín será cercado a quienes hayan temido a la. Y el fuego de la ajena aparecerá ante los descarriados. Se les dirá, ¿dónde está lo que servíais? En lugar de servir a la, pueden auxiliaros o auxiliarse a sí mismos. Ellos y los descarriados serán precipitados en él. Así como las huestes de Iblis, todas. Ya en él dirán mientras disputan. Por Alá, que estábamos sí evidentemente extraviados. Cuando se equiparábamos al Señor del Universo. Nadie sino los pecadores nos extraviaron. Y ahora no tenemos a nadie que interceda. A ningún amigo ferviente. Si pudiéramos volver para ser creyentes. Ciertamente hay en él un signo, pero la mayoría no creen. Tu Señor es ciertamente el poderoso, el misericordioso. El pueblo de Noé desmintió a los enviados. Cuando su hermano Noé les dijo, ¿es que no vais a temer a Alá? Tenéis en mí a un enviado digno de confianza. Temed pues Alá y obedecedme. No os pido por ello ningún salario. Mi salario no incumbe sino al Señor del Universo. Temed pues Alá y obedecedme. Dijeron, ¿vamos a creerte a ti, siendo así que son los más viles los que te siguen? Dijo, ¿y qué sé yo de sus obras? Solo a mi Señor tienen que dar cuenta, si os deráis cuenta. No voy yo a rechazar a los creyentes. Yo no soy más que un monitor que habla claro. Dijeron, Noé, si no paras, hemos de la pena. Dijo, Señor, mi pueblo me desmiente. Falla pues entre yo y ellos, y sálvame, junto con los creyentes que están conmigo. Le salvamos pues a él y a quienes estaban con él en la nave abarrotada. Luego, después, anegamos al resto. Ciertamente, hay en él un signo, pero la mayoría no creen. En verdad tu Señor es el Poderoso, el Misericordioso. Los haditas desmintieron a los enviados. Cuando su hermano Hood les dijo, ¿es que no vais a temer a la? Tenéis en mí a un enviado digno de confianza. Temed pues a la y obedecedme. No os pido por ello ningún salario. Mi salario no incumbe, sino al Señor del Universo. ¿Construís en cada colina un monumento para divertiros? ¿Y hacéis construcciones esperando quizás ser inmortales? Cuando usáis de violencia, lo hacéis sin piedad. Temed pues a la y obedecedme. Temed a quien os ha proveído de lo que sabéis. De rebaños e hijos varones. De jardines y fuentes. Temo por vosotros el castigo de un día terrible. Dijeron, ¿nos da lo mismo que nos amonestes o no? No hacemos sino lo que acostumbraban a hacer los antiguos. No se nos castigará. Le desmintieron y les aniquilamos. Ciertamente hay en ello un signo, pero la mayoría no creen. En verdad tu Señor es el Poderoso, el Misericordioso. Los tamudeos desmintieron a los enviados. Cuando su hermano salí, les dijo, ¿Es que no vais a temer a la? ¿Tenéis en mí a un enviado digno de confianza? Temed pues a la y obedecedme. No os pido por ello ningún salario. Mi salario no incumbe sino al Señor del Universo. Se os va a dejar en seguridad con lo que aquí debajo tenéis. Entre jardines y fuentes. Entre campos cultivados y esbeltas palmeras. ¿Y continuaréis excavando hábilmente casas en las montañas? Temed pues a la y obedecedme. No vez caes las órdenes de los inmoderados. Que corrompen en la tierra y no la reforman. Dijeron, ¿Eres solo un hechizado? No eres sin un mortal como nosotros. Trae un signo si es verdad lo que dices. Dijo, he aquí una camella. Un día le tocará beber a ella y otro día a vosotros. No le hagáis mal, si no, os sorprenderá el castigo de un día terrible. Pero ellos la desjarretaron y se arrepintieron. Y le sorprendió el castigo. Ciertamente hay en ello un signo, pero la mayoría no creen. En verdad tu señor es el poderoso, el misericordioso. El pueblo de Lot desmintió a los enviados. Cuando su hermano Lot les dijo, ¿Es que no vais a temer a Alá? Tenéis en mí a un enviado digno de confianza. Temed, pues, Alá, y obedecedme. No os pido por ello ningún salario. Mi salario no incumbe sino al Señor del Universo. ¿Os llegáis a los varones de las criaturas? ¿Y descuidáis a vuestras esposas que vuestro Señor ha creado para vosotros? Sí, sois gente que viola la ley. Dijeron, si no paras Lot, serás ciertamente expulsado. Dijo, detesto vuestra conducta. Señor, sálvanos a mí y a mi familia de lo que hacen. Y les salvamos a él y a su familia, a todos. Salvó una vieja entre los que se rezagaron. Luego, aniquilamos a los demás. E hicimos llover sobre ellos una lluvia, lluvia fatal para los que habían sido advertidos. Ciertamente hay en ellos un signo, pero la mayoría no creen. En verdad tu Señor es el Poderoso, el Misericordioso. Los habitantes de la espesura desmintieron a los enviados. Cuando Suaib les dijo, ¿es que no vais a temer a Alá? Tenéis en mí a un enviado digno de confianza. Temed pues a Alá y obedecedme. No os pido por ello ningún salario. Mi salario no incumbe sino al Señor del Universo. Dad la medida justa, no hagáis trampa. Pesad con una balanza exacta. No dañéis a nadie en sus cosas y no bris mal en la tierra corrompiendo. Temed a quien os ha creado, a vosotros y a las generaciones antiguas. Dijeron, eres sólo un hechizado. No eres sino un mortal como nosotros. Creemos que mientes. Si es verdad lo que dices, haz que caiga sobre nosotros parte del cielo. Dijo, mi Señor sabe bien lo que hacéis. Le desmintieron. Y el castigo del día de la sombra le sorprendió. Fue el castigo de un día terrible. Ciertamente, hay en ello un signo, pero la mayoría no creen. En verdad, tu Señor es el poderoso, el misericordioso. Es en verdad la revelación del Señor del Universo. El espíritu digno de confianza lo ha bajado a tu corazón para que seas uno que advierte, en lengua árabe clara. Y estaba ciertamente en las escrituras de los antiguos, ¿no es para ellos un signo que los doctores de los hijos de Israel le conozcan? Si lo hubiéramos revelado a uno no árabe, y a éste se lo hubiera recitado, no habrían creído en él. Así se lo hemos insinuado a los pecadores. Pero no creerán en él hasta que vean el castigo doloroso. Que les vendrá de repente, sin presentirlo. Entonces dirán, ¿se nos diferirá? ¿Quieren entonces adelantar nuestro castigo? ¿Y qué te parece si les dejamos gozar durante años, y luego se cumplieran ellos la amenaza? No les serviría de nada el haber disfrutado tanto. No hemos destruido nunca una ciudad sin haberle enviado antes quienes advirtieran. No son los demonios quienes lo han bajado. Ni les estaba bien ni podían hacerlo. Están en verdad lejos de oírlo. No invoques a otros dioses junto a Allah, si no, serás castigado. Advierte a los miembros más allegados de tu tribu. Sé benévolo con los creyentes que te siguen. Si te desobedecen, di, soy inocente de lo que hacéis. Confía en el Poderoso, el Misericordioso. Que te ve cuando estás de pie. Y ve las posturas que adoptas entre los que se prosternan. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Tengo que informaros de quién sobredescienden los demonios. Descienden sobre todo mentiroso pecador. Aguzan el oído y la mayoría mienten. En cuanto a los poetas, les siguen los descarriados. ¿No has visto que van errando por todos los valles? ¿Y qué dicen lo que no hacen? No son así los que creen. Obran bien, recuerdan mucho a Allah y se defienden cuando son tratados injustamente. Los impíos verán pronto la suerte que les espera. En el nombre de Allah, el compasivo, el misericordioso. Tese, estas son las aleyas del Corán y de una escritura clara. Dirección y buena nueva para los creyentes. Que hacen la zalá, dan el azaque y están convencidos de la otra vida. Hemos engalanado a sus propios ojos las acciones de los que no creen en la otra vida, y eran ciegos. Esos tales son los que sufrirán el castigo peor, y los que perderán más en la otra vida. En verdad, tú recibes el Corán de uno que es sabio, omniscente. Cuando Moisés dijo a su familia, Distingo un fuego, voy a informaros de qué se trata, o os traeré un tizón ardiente. Quizás así, podáis calentaros. Al llegar a él, le llamaron. Bendito sea quien está en el fuego, y quien está en torno a él. Gloria a Allah, Señor del Universo. Moisés, yo soy Alá, el Poderoso, el Sabio. Y tira tu vara. Y cuando vio que se movía como si fuera una serpiente, dio media vuelta para escapar, sin volverse. Moisés, no tengas miedo ante mí, los enviados no temen. Si, en cambio, quien haya obrado impiamente, pero si sustituye su mala acción por una buena, yo soy indulgente, misericordioso. Introduce la mano por la escotadura de tu túnica y saldrá blanca, sana. Esto formará parte de los nueve signos destinados al faraón y su pueblo. Son gente perversa. Cuando nuestros signos vinieron a ellos para abrirles los ojos, dijeron, esto es magia manifiesta. Y los negaron injusta y altivamente, a pesar de estar convencidos de ellos. Y mira cómo terminaron los corruptores. Dimos ciencia a David y a Salomón. Y dijeron, alabado sea Alá, que nos ha preferido a muchos de sus siervos creyentes. Salomón heredó a David y dijo, Hombres, se nos ha enseñado el lenguaje de los pájaros y se nos ha dado de todo. Es un favor manifiesto. Las tropas de Salomón, compuestas de genios, de hombres y pájaros, fueron agrupadas ante él y formadas. Hasta que llegados al valle de las hormigas, una hormiga dijo, Hormigas, entrad en vuestras viviendas, no sea que Salomón y sus tropas os aplasten sin darse cuenta. Sonrió al oír lo que ella decía y dijo, Señor, permíteme que te agradezca la gracia que nos has dispensado, a mí y a mis padres. Haz que haga obras buenas que te plazcan. Haz que entre a formar parte por tu misericordia de tus siervos justos. Pasó revista a los pájaros y dijo, ¿Cómo es que no veo a la bubilla? ¿O es que está ausente? He de castigarla severamente o degollarla, a menos que me presente sin falta una excusa satisfactoria. No tardó en regresar y dijo, Sé algo que tú no sabes, y te traigo de los Saba una noticia segura. He encontrado que reina sobre ellos una mujer, a quien se ha dado de todo y que posee un trono augusto. He encontrado que ella y su pueblo se postran ante el sol, no ante Alá. El demonio les ha engalanado sus obras, y habiéndoles apartado del camino, no sigue la buena dirección. De modo que no se prosternan ante Alá, que pone de manifiesto lo que está escondido en los cielos y en la tierra, y sabe lo que ocultáis y lo que manifestáis. Alá, fuera del cual no hay otro Dios, es el Señor del trono augusto. Dijo él, vamos a ver si dices la verdad o mientes. Lleva este escrito mío y échaselo. Luego, mantente aparte y mira que responden. Dijo ella, dignatarios, me han echado un escrito respetable. Es de Salomón y dice, en el nombre de Alá, el compasivo, el misericordioso. No os mostréis altivos conmigo y venid a mí sumisos. Dijo ella, dignatarios, aconsejadme en mi asunto. No voy a decidir nada sin que seáis vosotros testigos. Dijeron, poseemos fuerza y poseemos gran valor, pero a ti te toca ordenar. Mira pues que ordenas. Dijo ella, los reyes, cuando entran en una ciudad, la arruinan y reducen a la miseria a sus habitantes más poderosos. Así es como hacen. Yo, en cambio, voy a enviarles un regalo y ver con qué regresa los enviados. Cuando llegó a Salomón, dijo, ¿Queréis colmarme de hacienda? Lo que Alá me ha dado, vale más que lo que él os ha dado. No, sino que sois vosotros quienes están contentos con vuestros regalos. Regresa a los tuyos. Hemos de marchar contra ellos con tropas a las que no podrán contener y hemos de expulsarles de su ciudad, abatidos y humillados. Dijo él, Dignatarios, ¿quién de vosotros me traerá su trono antes de que vengan a mis sumisos? Uno de los genios, Unifrid, dijo, Yo te lo traeré antes de que hayas tenido tiempo de levantarte de tu asiento. Soy capaz de hacerlo, digno de confianza. El que tenía ciencia de la Escritura, dijo, Yo te lo traeré en un abrir y cerrar de ojos. Cuando lo vio puesto junto a sí, dijo, Esto es un favor de mi Señor para probarme si soy o no agradecido. Quien es agradecido lo es en realidad en provecho propio. ¿Y quién es desagradecido? Mi Señor se basta a sí mismo. Es generoso. Dijo, Desfiguradle su trono y veremos si sigue la buena dirección o no. Cuando ella llegó, se dijo, ¿Es así su trono? Dijo ella, Parece que sí. Hemos recibido la ciencia antes que ella. Nos habíamos sometido. Pero lo que ella servía, en lugar de servir a Alá, la ha apartado. Pertenecía a un pueblo infiel. Se le dijo, Entra en el palacio. Cuando ella lo vio, creyó que era un estanque de agua y se descubrió las piernas. Dijo él, Es un palacio pavimentado de cristal. Dijo ella, Señor, He sido injusta conmigo misma, Pero con Salomón me someto a Alá, Señor del universo. Y a los tamudeos les enviamos a su hermano Salí, Servízala. Y hay aquí que se escindieron en dos grupos que se querellaron. Dijo, Pueblo, ¿Por qué percibitáis el mal antes que el bien? ¿Por qué no pedís perdón a Alá? Quizás así se os tenga piedad. Dijeron, Os tenemos a ti y a los que te siguen por aves de mal agüero. Dijo, Vuestro augurio está en manos de Alá. Sí, Sois gente sujeta a prueba. Dijo, En la ciudad había un grupo de nueve hombres que corrompían en la tierra y no la reformaban. Dijeron, Juramentémonos ante Alá que hemos de atacarles de noche a él y a su familia. Luego diremos a su pariente próximo que no presenciamos el asesinato de su familia y que decimos la verdad. Urdieron una intriga sin sospechar que nosotros urdíamos otra. Y mira cómo terminó su intriga. Les aniquilamos a ellos y a su pueblo, a todos. Ahí están sus casas en ruinas, en castigo de su impiedad. Ciertamente, hay en ella un signo para gente que sabe. Salvamos, en cambio, a los que creían y temían a Alá. Y a Lot, cuando dijo a su pueblo, ¿Cometéis deshonestidad a sabiendas? ¿Os llegáis a los hombres por concupiscencia en lugar de llegaros a las mujeres? Si sois gente ignorante. No. No.